Raza Brahman con raza Hereford. La combinación perfecta para ganaderos. Imagina combinar dos de las razas más influyentes del mundo ganadero y crear un animal que reúna lo mejor de ambas. Un cruce entre la resistente raza Brahman y la productiva raza Hereford tiene el potencial de revolucionar la cría de ganado, aportando lo mejor de dos mundos. No se trata de escoger una sobre la otra, sino de entender cómo este cruce puede transformar tu jato, mejorando tanto la resistencia como la productividad de tus animales. Vamos a sumergirnos directamente en los beneficios que este cruce puede traer a tu operación ganadera. 1. Resistencia inigualable del Brahman con la rentabilidad del Hereford. El Brahman es famoso por su increíble capacidad para resistir condiciones climáticas extremas, especialmente en zonas cálidas y húmedas. Esta raza, originaria de la India, ha sido perfeccionada para prosperar en ambientes donde otras razas luchan por sobrevivir. Su piel suelta y su resistencia a los parásitos lo convierten en un candidato ideal para terrenos difíciles. Por otro lado, el Hereford, con sus raíces en Inglaterra, es conocido por su alta tasa de conversión de alimento en carne de calidad y su naturaleza dócil. Este animal es eficiente y rentable en la producción de carne, lo que lo convierte en una elección preferida para los ganaderos que buscan un buen retorno de inversión. Al cruzar estas dos razas, obtienes animales que heredan la capacidad del Brahman para soportar el calor y la resistencia a las enfermedades, junto con la productividad y eficiencia del Hereford. Este cruce no solo es más resistente, sino que también es capaz de ofrecer un mayor rendimiento en términos de producción de carne, lo que maximiza tu inversión. 2. Mayor adaptabilidad a diferentes terrenos. Los terrenos áridos o con recursos limitados suelen ser un desafío para muchas razas de ganado. Sin embargo, un cruce entre Brahman y Hereford puede prosperar en una amplia variedad de climas y condiciones, gracias a las fortalezas de ambas razas. El Brahman, con su genética adaptada al calor y su tolerancia a la sequía, le da a este cruce la habilidad de prosperar en regiones donde otras razas podrían sufrir. Mientras tanto, el Hereford aporta la capacidad de mantener una buena condición corporal incluso en climas más fríos o en terrenos más fértiles. Esto hace que el cruce sea altamente adaptable a diversas regiones, permitiendo a los ganaderos de diferentes partes del mundo aprovechar sus características. Ya sea que tu jato esté en una zona cálida y húmeda o en un ambiente más templado, este cruce puede ofrecer el equilibrio perfecto para adaptarse y rendir de manera eficiente. 3. Calidad de la carne, el mejor de ambos mundos. El mercado de carne de calidad sigue siendo una prioridad para los ganaderos y el cruce entre Brahman y Hereford ofrece grandes ventajas en este ámbito. El Hereford es famoso por la calidad de su carne, caracterizada por una textura suave y un buen marmoleo, lo que la hace muy apetecible en los mercados de carne premium. Si bien el Brahman no es necesariamente conocido por la ternura de su carne, su influencia en el cruce aporta otras características valiosas, como la resistencia al estrés por calor. Esto significa que los animales Brahman-Hereford no sólo producen carne de buena calidad, sino que lo hacen de manera eficiente, en condiciones que podrían ser adversas para otras razas. Los ganaderos que optan por este cruce pueden ver una mejora en la calidad de la carne en comparación con un Brahman puro, mientras que al mismo tiempo mantienen las ventajas de productividad del Hereford. Esto se traduce en un producto final que puede satisfacer tanto a los mercados locales como a los internacionales. 4. Mayor longevidad y fertilidad. La longevidad y la fertilidad son factores cruciales para el éxito de cualquier operación ganadera. Los animales Brahman son conocidos por su larga vida útil y su capacidad para reproducirse durante más años que muchas otras razas. Este rasgo se transmite en gran medida a los cruces con Hereford. El Hereford, por su parte, es una raza prolífica y eficiente en términos de reproducción. Cuando se cruza con Brahman, los resultados son vacas que no sólo tienen una vida productiva más larga, sino que también son más fértiles y menos propensas a sufrir problemas reproductivos. El aumento de la longevidad en las hembras cruzadas se traduce en menos costos asociados con la reposición de ganado y más años de producción eficiente, lo que se traduce directamente en mayores beneficios económicos a largo plazo. 5. Mejora en la eficiencia alimentaria. El costo de la alimentación del ganado representa una gran parte de los gastos en una operación ganadera. Por lo tanto, mejorar la eficiencia alimentaria es clave para reducir costos y aumentar la rentabilidad. El Hereford es conocido por su eficiencia en convertir el alimento en carne de manera rápida y efectiva. Cuando esta característica se combina con la capacidad del Brahman para mantenerse en buena condición, en condiciones de alimentación más pobres, el cruce resulta ser una combinación ganadora. Este híbrido no sólo puede prosperar en dietas menos costosas o en pastos de menor calidad, sino que también convierte el alimento en carne de alta calidad de manera eficiente. Esto hace que sea una opción ideal para los ganaderos que buscan reducir los costos sin sacrificar la calidad de su producto final. 6. Mayor resistencia a enfermedades y parásitos. Uno de los mayores desafíos en la cría de ganado es la lucha constante contra enfermedades y parásitos, especialmente en climas cálidos y húmedos donde estos problemas son más prevalentes. El Brahman tiene una ventaja natural en este sentido, ya que su piel suelta y su grueso pelaje le brindan una resistencia innata a muchos de los parásitos comunes que afectan a otras razas. Al cruzar Brahman con Hereford, esta resistencia a parásitos y enfermedades se transmite en gran medida a los descendientes, lo que reduce la necesidad de tratamientos médicos costosos y el uso de productos antiparasitarios. Esto no solo significa menos costos para el ganadero, sino también un enfoque más sostenible para la cría de ganado. Además, los animales Brahman-Hereford suelen tener un sistema inmunológico más robusto, lo que los hace menos susceptibles a enfermedades comunes en la industria ganadera, mejorando así la salud general del ato y la productividad a largo plazo. 7. Mejor temperamento y facilidad de manejo. El manejo del ganado es una consideración importante, especialmente para los ganaderos que buscan minimizar el estrés tanto en los animales como en el personal. El Hereford es conocido por su naturaleza dócil y fácil de manejar, lo que facilita el trabajo diario con el ganado. Aunque el Brahman puede ser más nervioso en algunos casos, cuando se cruza con Hereford, se logra un equilibrio entre la inteligencia y el temperamento calmado. Los animales resultantes son más tranquilos y fáciles de manejar que los Brahman puros, pero también heredan la inteligencia y el instinto de supervivencia del Brahman. Esto no sólo hace que el manejo diario del jato sea más sencillo, sino que también reduce el estrés de los animales, lo que puede mejorar su bienestar general y, por ende, su productividad. 8. Cruce para diversificar tu jato y minimizar riesgos La diversificación genética en un jato es una de las estrategias más efectivas para minimizar los riesgos en la producción ganadera. Un jato, que depende exclusivamente de una sola raza, puede ser más vulnerable a enfermedades específicas o a las fluctuaciones del mercado. Al incorporar un cruce entre Brahman y Hereford, los ganaderos pueden diversificar sus operaciones y aprovechar las ventajas únicas de ambas razas. Esto no sólo mejora la resiliencia del jato, sino que también abre nuevas oportunidades para explorar diferentes mercados y adaptarse mejor a los cambios en la industria ganadera. Este cruce permite a los ganaderos beneficiarse de la genética Brahman en regiones donde el calor y los parásitos son una preocupación, al mismo tiempo que conservan la calidad y la eficiencia del Hereford para satisfacer las demandas del mercado. El cruce entre las razas Brahman y Hereford es una de las combinaciones más estratégicas y poderosas en la ganadería moderna. Para los ganaderos que buscan mejorar tanto la productividad como la resistencia de su jato, este cruce representa una oportunidad única de aprovechar lo mejor de dos mundos. Por un lado, el Brahman aporta su notable capacidad de adaptación a climas adversos, su resistencia a los parásitos y su longevidad, características que lo convierten en una opción ideal para regiones cálidas y húmedas. Por otro lado, el Hereford, conocido por su docilidad, eficiencia en la conversión de alimento en carne y calidad superior del producto final, añade una ventaja comercial significativa. Este cruce es capaz de generar ganado que no solo es más adaptable y robusto, sino también altamente eficiente en la producción de carne de calidad. Los animales resultantes del cruce Brahman-Hereford son resistentes a enfermedades, tienen una excelente eficiencia alimentaria y pueden prosperar en condiciones que, para otras razas, podrían ser desafiantes. Además, presentan una carne bien marmoleada, característica del Hereford, combinada con la resistencia del Brahman, lo que los convierte en una opción altamente competitiva en mercados tanto nacionales como internacionales. A medida que las condiciones climáticas y los desafíos de la producción ganadera evolucionan, tener un jato que pueda prosperar en diversas circunstancias se vuelve esencial. Este cruce no solo ofrece un aumento en la producción y la calidad de la carne, sino que también representa una solución sostenible a largo plazo para la industria ganadera. Los beneficios económicos de este cruce son evidentes, ya que permite reducir costos operativos a través de menores tratamientos veterinarios y mejor conversión de alimentos, aumentando el rendimiento general del ato. En resumen, el cruce entre Brahman y Hereford es mucho más que una simple combinación de características. Es una solución ganadera integral que maximiza la eficiencia, resistencia y rentabilidad. Este cruce ofrece una flexibilidad crucial para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado, brindando a los ganaderos la ventaja competitiva necesaria para prosperar en un entorno de producción de carne en constante evolución.